Hola amigos, soy César con César y Pamela.com, feliz año, saludos, estamos en este, en la cúspide de liderazgo y estamos aprendiendo cosas increíbles, ¿no Carlos? Claro, estamos aprendiendo de todo. Ya va a empezar el evento, así que muy pronto les voy a dar detalles sobre este evento, ¿ok? Síganos, gracias Carlos, síganos en cesaripamela.com, César y Pamela en Facebook. César y Pamela en YouTube y quiero pensar, quiero comentarte algo para que tú pienses este año 2017 que está arrancando. Se ha dicho mucho que una definición de locura es esperar resultados diferentes y sigues haciendo lo mismo. Si quieres resultados diferentes, necesitas convertirte en una persona diferente. No puedes hacerlo con el nivel de conciencia en el que estás hoy en día. Como muchos de ustedes saben, tenemos un ministerio donde enseñamos sobre la crianza de los hijos en corazóndetuhijo.com y tenemos toda una serie de conferencias. La gente me pregunta a veces, cuando vamos a dar una conferencia, yo les pregunto más bien, ¿qué conferencia es la que ellos quisieran, con la que yo arrancara? ¿Cuál creen que es la conferencia que la gente quiere saber más? Siempre es la conferencia sobre la obediencia. ¿Qué hago para que mis hijos sean obedientes? Todos queremos resultados. Vivimos en una sociedad de microondas, de horno de microondas, donde dime ya cómo hacerle para tener dinero, dime ya cómo hacerle para que mis hijos me obedezcan, dime ya cómo hacerle rápido para que mis adolescentes no se rebelen, dime ya cómo hacerle para ser rico, dime ya cómo hacerle para tener éxito en mis negocios, dime ya, o sea, no me des los pases, mejor dime ya rápido cómo hacerle para tener un buen matrimonio. Todo eso requiere que te conviertas en una persona diferente a la que has sido hasta ahora para poder tener resultados diferentes. Este 2017, quiero que pienses en qué tipo de persona debes convertirte para tener los resultados que obtienen. Quiero que empieces a hacer una ingeniería de reversa en tu vida. En lugar de pensar en la meta que quieres alcanzar, piensa en la persona que tendrías que convertirte para tener los resultados que quieres en todas esas áreas, espiritualmente, en tus relaciones interpersonales, en tu matrimonio, en la creencia de tus hijos, en tus amistades, en tu salud, en tu economía personal, en las metas que tienes para tu negocio. ¿Cuál sería la descripción de la persona que ya alcanzó esas metas el 31 de diciembre del 2017 a finales de este año? Empieza a pensar en eso y escríbelo. Te dejo esa tarea. Soy César con cesaripamela.com. Dale like al video. Suscríbete, compártelo si te gustó. César y Pamela en Facebook y YouTube también. Tú puedes vivir la vida que soñaste. Una vida de libertad. Nos vemos pronto.